André García André García Este... Es que parece un apellido italiano Y... Guiutari Guiutari Var y compañía Mi pregunta es ¿Alguna vez se pusieron a gritar Que hacer X cosa en un juego estaba prohibida Porque no sabían cómo hacerla Y o contrarrestarla? ¿Qué? Eso era lo que hacía mi hermana Saludos desde Perú Si era como que a veces teníamos boncas Por ejemplo... Ah, por lo mismo de que soy obsesiva compulsiva Si las cosas, si el juego no salía como yo quería Me molestaba Yo me acuerdo que una vez War flashback Agarramos mis canicas Y decíamos que eran así gemas de poder, ¿no? Entonces estaban las canicas que tienen diseño de tigre Aquí voy a poner una imagen Y decía, ah, que sean las canicas de fuego Y yo decía, no Pon las canicas de tigre Pon las canicas de poder tigre Y nos peleamos y ya no jugamos Por eso Sí Y ya no nos hemos vuelto a hablar En serio, esta es la primera vez que hablamos Entonces Bueno, pues... Gracias a... Ah... André Gracias André García García Lo único que me acordaba era el apellido Quitari Derian Quintero pregunta Tu pasión por hacer videos Depende Inexistente Depende de qué tan inexistente se encuentra No, es... Es raro porque Tengo varios videos ahorita en mi cabeza Desde siempre tengo varios videos, ¿no? Y siempre me los imagino Y todo Ah, cómo estaría, estaría simpático Y no sé Siempre hay cosas de las que estoy interesado en hablar O gromear O cosas así Sobre todo hablar Y ahorita tengo varios videos en los que estoy interesado en hablar No sé Me gusta compartir mi opinión en ese sentido Y ver qué opinan los otros Y pues eso Compartir Creo que es lo que me da La pasión para hacer los videos Y que se escuche lo que tengo que decir acerca de Ciertas cosas Y sobre todo decirlo bien Y no sé Que alguien diga Ah, mira Nunca había pensado eso acerca de esa cosa ¿No? Entonces creo que ahí viene la pasión de hacer videos Y digo Cuando ustedes no hagan mucho ¿Qué les daría pasión para hacer videos? Yo tengo varios temas pensados Pero Varios Y me regañan ellos por no hacerlos Por no llevarlo a cabo Pero pues creo que en ese sentido también me pasa igual Tengo ideas Pero Siento que Para llevarlas a cabo y que queden bien Por ejemplo Alguna reseña sobre un libro O algún autor Tienes que estar más informada Muchísimo más informada Eso también detiene para hacer ciertos videos De hecho Porque uno no quiere nada más poner afuera algo Solo porque Ah, tengo que crear contenido Sino porque esto es algo que me gusta mucho Por ejemplo Un autor que a mí me gusta mucho Es Oscar Wilde Y si yo quisiera hablar de él Pues tendría que saber muchísimo Para hacerle pues un homenaje Casi casi Entonces pues Arturo dice que serías en vivos en YouTube o en Twitch Yo creo que lo haría en Twitch Porque eso es lo que todos los niños populares están diciendo Y yo quiero ser popular Creo que se está viendo mi piano Yo quiero ser popular Quiero ser popular ¿De qué manera? Hay varias en Twitch Que bueno En fin Volviendo con el tema Si me interesa estar en Twitch Pero Tengo que buscar los programas adecuados El equipo adecuado Las ganas adecuadas Son muchas cosas Pero Si sean vivos Creo que de vez en cuando haría en YouTube Porque tampoco quiero ser en vivos Nada más jugando juegos todo el tiempo Siento que eso me cansaría Entonces en vivos más normalones O no sé Leyendo algún libro Este 50 sombras Yo quería ir acá Mi libro favorito Algo por el estilo ¿No? Eso lo haría más en YouTube Que en Twitch Pero Sí Espero algún día Hacer más en vivos Ya he llegado a ser en vivos Pero Como soy tan malo en todo lo que hago Los hice por TweetCam Entonces Y están perdidos afortunadamente Ya tienen años Sí 2015 Y desde ahí no he vuelto a ser más A ver Mundo nadie aburrido Ese es el nombre del usuario Que de hecho Nos sentíamos bastante Twitter Entonces ¿Qué pasó? Este Errores comunes Que hacen los reviewers novatos Mejor manera de arreglarlos Ay pues ¿Qué te puedo responder? Yo hasta el día de hoy Me siento bastante novato Pero Mejor manera de arreglarlos Reconocer Donde tienes un error Donde hay broncas Ya sea En que usas una cámara De fotografía rosa O Todavía puedes mejorar ciertas salas De la edición Siempre siento que mi edición Es muy cambiante Como que no estoy Mantengo un estilo visual A veces pongo banners Otras veces no Ahorita quisiera abandonar los banners Porque es Demasi Es muy pesado Adivinen como se verá La siguiente reseña De ahora Pero es eso Es ir buscando que funcione Y es eso Tienes que ser Autocrítico Pero autocrítico En un buen sentido De Ok Identificar bien Que Que tiene broncas Ahorita Algo que en serio Quiero solucionar De mis videos Es el audio Que es muy desigual Necesito ya Algo que lo mantenga Ya Mejor equipo Y También Ver como hacerle Para Editar mejor el audio Y que se escuche mejor Que el Bueno No me voy a meter En muchos detalles Pero Cómo Solucionar los problemas Reconocer tus fallas Reconocer tus fallas Está abierto A que no eres perfecto Para Ver cuáles son Las broncas Que has cometido Y Mejorarlo ¿No? Yo siento que Algo que Te ha ayudado mucho Es Pues practicarlo O sea Estar editando Sí Es eso También La mejor forma De hacer Mejorar lo que haces Es Seguir haciendo lo que haces Entonces Yo Hacé videos Muy malos En un principio Pero No me detuve Seguí haciendo videos Y ahora Hago videos Con los que estoy Más contento Entonces Mejor forma De mejorar las cosas Es Hacer las cosas Y Ir mejorando E irlas puliendo Creo que Eso es lo que yo he hecho Francamente Y quiero seguirlo haciendo Todavía siento Que puedo mejorar Muchos mis videos Todavía hay mucho Espacio en eso Así que Muchas gracias Un donario aburrido Siempre es un placer Leerte Así que Siguiente pregunta De Facebook Esta pregunta ¿Qué sería? Con la capacidad Entonces Esos videos Creo que están en pausa Hasta que ya consigamos Nos gusta mucho Hacerlos Pero Queremos que queden bien Y por lo mismo Los hemos dejado de hacer Porque Incluso como Ya la computadora No lo aguantaba Se cortaban Sí Había Se grababan cortados Entonces Progresábamos en algo Y no se grababa nada Y teníamos que volverlo a grabar Y volver a comentar las cosas Más o menos La plática que habíamos tenido Y se sentía un poco Forzado Tener que volverlo a hablar Entonces Pues en cuanto tengamos Un mejor equipo Yo creo que sí Es por ver No hay un tiempo Determinados Hasta que haya mejor equipo A ver Pregunta de Twitter Gracias José Carlos José Carlos Este Brandon Domínguez Gracias Este Pregunta Hola Baro Me gustan tus videos Ya está No Me gustan tus videos Esa es la pregunta Bueno ¿Qué planes tienes a futuro? No Pues Planes Subir más videos Y seguir mejorando Al respecto A veces no sé si Seguir con mi plan de subir Porque yo tengo un plan De subir un video Cada dos semanas Ja ja Y lo puse Lo puse Este Como que En marcha A finales de 2017 Pero luego En marzo La Nación del Fuego Atacó Y ya no seguí Pero Ya no sé si Mejor concentrarme En que los videos Queden con mejor calidad O subir más seguido La verdad No sé Estoy más inclinado A que queden de mejor calidad Francamente Pero Esos son los planes De futuro que tengo Del canal O sea Y todavía no están definidos No son planes No sé si subís más seguido O subir con mejor calidad O ver Cómo puedo encontrar Un mix Entre los dos Por eso era el plan De las dos semanas Pero Si planes Tengo varios videos Planeados Tengo inclusive Ciertos segmentos Planeados Pero nada Nada así Muy pensado Son cosas que Nada más se me han ocurrido Al aire ¿A ustedes ¿Algún plano futuro? No Creo que me gustaría Crear el canal O sea Tengo un canal Y nada más Tengo un video chiquitito Porque quería audicionar Para algo Que no quede Este Hello Darkest Y yo Somos súper memes Nosotros Pero inclusive Tengo varios temas Ya sea para Música Que todos oímos No solo O sea Me gustaría igual De anime Tengo un montón De canciones En anime Y traducciones Pero No sé Como que no me atrevo O sea Si se van a mi canal O inclusive A mis redes sociales Y me comentan Y todo eso Pues estaría bastante Interesante ¿No? Uy Y ya Tengo un montón de minutos Tengo un montón de minutos